bueno hola hola cómo están señores y señoras aquí vamos a hacer un vídeo ahorita de cómo se trabaja aquí en canadá para que ustedes vean que la vida no es fácil aquí ahorita son las 10 de la noche yo empiezo a trabajar como a las 10 y media a poner mi forklift es una máquina encima del camión a cargarlo a la hora que yo salgo de trabajar probablemente voy a hacer unas 18 17 16 15 horas hasta más tal vez o hasta menos depende de cuánto los muchachos se tarden en cargar los pollos porque yo trabajo poniendo los pollos encima de los camiones con una maquinita que se llama forklift no sé cómo se llama eso en español ni me pregunten porque nunca la vi en nuestros países ahorita vamos y está lloviendo les voy a enseñar cómo se trabaja aquí y cuántas horas uno hace después al final el viernes yo agarro pago tal vez trabaje unas 140 horas creo yo y van a ver mi cheque de cuánto uno gana aquí y cuánto yo tengo que pagar para sobrevivir en este país lo vamos a ver como es aquí y ustedes verán por su propia cuenta no se vayan aquí vamos a seguir grabando un poquito porque está lloviendo y casi no hay nada para grabar es de noche y casi no se ve mucho eso ahí van a ver ustedes cómo es la vida aquí para que lo piensen aquí se hace dinero pero así se gasta no hay felicidad no hay como ustedes yo veo vídeos del salvador del youtuber o salvadoreño y todo y allá qué bonito se vive no tiene uno dinero pero se vive feliz uno la gente contenta aquí no aquí todo dinero todo dinero 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 de dinero aquí para hacer de todo al salir con los niños todo el dinero aquí en este país sólo eso para que ustedes vean cómo es la vida aquí la vamos a grabar sólo una noche para que ustedes se den cuenta y piensen en venirse a canadá bueno aquí no hay mucho en qué grabar en la noche porque como está lloviendo y no hay nada de gente son no se mira nada de bonito y ni bien el teléfono sólo vamos a ver cómo se mira más adelante pero no creo que se mire mejor que esto sólo vamos a ver si grabamos en la mañana o más noche porque ahí donde yo trabajo no podemos grabar lo pueden echar uno del trabajo son no se puede grabar sólo vamos a ver si puedo sacar algo pero no creo hola hola buenos días cómo están ahora son las 8 de la mañana y nosotros aquí todavía trabajando si hemos terminado sólo una granja nada más son esos eran de 8 camiones y ahorita tenemos este 5 más en otra granja le voy a enseñar aquí cómo se ve bien rápido pero probablemente tengo que bloquear todo esto porque no quiero ponerme problemas ok le voy a enseñar ahorita cómo se mira ok como aquí ven esto es mi equipamiento ahí está mi forklift aquí está lavar la parte que terminamos y aquí está la granja son son las 8 de la mañana es un bonito amanecer se ve bien bonito ahora ojalá que esté bien lindo el día bueno vamos a seguir lavando son las 8 de la mañana ahorita 35.000 pollos todavía acabamos de hacer 50.000 ahorita en este momento vamos a seguir Este video no creo que sirva, mucho se mueve la cámara Creo que este día va a ser un buen día Ahí está saliendo el sol ahorita Bueno, esa granja donde vamos queda bien cerquita de aquí No hay por lo menos un kilómetro Ya ni me acuerdo donde quedaba esa granja Vamos a ver si me acuerdo ahorita Bueno, yo creo que por aquí es la granja esa A veces yo ni me acuerdo donde son A veces cuesta saber a donde están Más que cuando es de día y es de noche uno pierde la visibilidad Visibilidad Ya ni me acuerdo donde es Oh, ya aquí es Bueno Para que vean el día como está Y aquí es la entrada de la granja Bueno, aquí lo vamos a borrar Porque no podemos grabar Bueno muchachos, aquí estamos trabajando Les voy a enseñar rapidito como se mira aquí Para que ustedes vean como se miran los pollos No se mira bien, pero más o menos Bueno muchachos, ahorita son las 12 y 44 Se acuerdan ayer en la noche Que empecé a las 10 a trabajar Todavía estoy trabajando Bueno, ustedes vieron esos pollos que les enseñé allí Pues allí adentro es donde yo trabajo Vieron los cajones esos Pues esos son los cajones que yo agarro Y los llevo al camión Pero el problema es que no les puedo enseñar mucho Porque no me pueden echar del trabajo No puedo andar filmando allí adentro donde están los pollos Bueno, estos son los pollos de comer Los que nosotros ocupamos Ahora hay pollos orgánicos Hay pollos orgánicos Que esos ni se los coman muchachos Porque los pollos orgánicos son los más cochinos que hay Esos pollos son bien cochinos Ahí les voy a enseñar un video de esos pollos Pero la gente paga más Más dinero Yo no les recomiendo esos pollos Ni estos tampoco Si ustedes vieran cómo se crían estos pollos Uff, no comerían pollos Bueno, ahí vieron ese video Entonces ahí voy a seguir haciendo más videos por ahorita A ver qué pasa Vamos a ver qué onda Ok muchachos Ya llevo 10, 11, 12 Ya llevo 14, 15 horas donde estoy trabajando Yo les dije Aquí se trabaja largos días Bueno, vamos a seguir trabajando un poquito Y ahí le hacemos el otro video cuando termine de trabajar Ok muchachos Ahorita saliendo del trabajo voy Son las... ¿Qué horas son ahorita? Las 2 de la tarde Eso para que ustedes vean Desde que yo empecé a trabajar Eran las 10 de la tarde Las 10 de la noche Y ahorita son las 2 de la tarde Solo son las 14 horas O no 16 horas ahorita Las que llevo trabajando De aquí que llegue a donde yo tengo que dejar este equipamiento Tal vez es una hora Este... Es una hora de manejo Eso van a ser como 17 horas Y eso pasa todos los días Eso nunca cambia Ni modo Que se va a hacer La vida es un trabajo Y aquí Se trabaja fuerte Bueno Vamos a ver Si... Este... Si vamos a ver a mis niños un ratito ahora O me voy a dormir Porque tengo que... Y eso Tengo que venir A trabajar otra vez A las 9 de la noche Eso es para que ustedes vean Que no tengo tiempo Soy soltero No tengo tiempo Ni de... Eh... Lavar O planchar O hacer comida Tengo que estar comiendo un McDonald's Y esas cosas así Basuras Solamente Vamos a ver si vamos a pescar O hacer una cosa por ahí La cámara se mueve un montón Porque como llevo este equipamiento atrás Este forklift Casi no se queda muy quieta la cámara Pero miren el sol El día está bien bonito ahorita Ok Espero les guste este video Y ahí este... Les voy a añadir una cosa Les voy a añadir Este... El día de pago Para que vean ustedes Cuanto yo gano Y cuantas horas hago En un pago En 15 días Ok Ahí les voy a enseñar eso Y esperamos hasta el Friday Que... Hasta el viernes Que te... Que me paguen Para que ustedes vean Lo que uno gana aquí en Canadá Trabajando 140 O... Menos horas Bueno, bueno amigos Como estamos por aquí Bueno, miren Este es mi pago Que acabo de agarrar Este Friday Este viernes Este es el... El... Les voy a explicar Cómo trabaja esto Este... Fue un día feriado O... Me pagaron solo 64 dólares No sé por qué Pero tiene que ser más Porque yo gano 19 dólares la hora Y le pagan a 1 o 8 horas aquí O... Tengo que hablar con la compañía A ver qué pasó con eso Bueno, me quitan... Me quitan el Federal Tax Me quitan 509 El CPP Me quitan 81.27 Y el EI Me quitan... No sé cuánto me quitaron Pero no puede ser Que me quitaron 858 Bueno, no sé Y aquí este es mi insura Que yo pago Por todos los meses Si me enfermo O... O me... O me pasa algo Para ir al dentista O al doctor O algo So, esto es lo que yo pago So, miren Lo que yo gané fueron... Este... 2.626.75 Centavos Eso es lo que yo gané A 19 horas A 19 dólares la hora So, de todos esos taxes Que están aquí Todos estos taxes Yo salí solo con... Para llevar para la casa Con 2.090.17 Centavos Eso es lo que yo gané En total Y trabajé 138 horas Con 25 minutos Son segundos No sé qué Minutos creo yo Bueno Bueno 138 horas So, por 138 horas Que yo trabajo aquí en Canadá A 19 dólares La hora Yo saco 2.917 Eso es para que ustedes vean Como se gana aquí en Canadá A 19 dólares Dólares la hora Ok So, ahí le seguimos haciendo más videos Espero que les guste Ok, bye A 19 dólares Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.